Claro El otro día me llevo… había uno tuyo, ya espero que esos cab godtos Mayowy es toda la mitad para arriba HOMBRE ...sin flejar ¡ managea a tano, chaval! ¡Pero aquí va bien!... Sí, va bien chaval Más que hace mi. Ahora pudimos desafiar... sin flejar, con cuidado Mucho peñe, chicos. Mucho peñe, eh Dice eso… Joder, ¿qué quieres ponerte? Comigo, conmigo, 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 conmigo De frente, chicos, suba de acuerdo de nuevo Aquí, aquí, aquí Naranja Me dirijo a esa positiva Seguirme Aquí, 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 aquí se ha cerrado el culano Me folla, me folla, me folla el culo, coño, el solo Me folla, me folla, me folla, me folla Me folla, te folla, te folla Triple, triple Cuadruple, cuadruple Cuadruple, unai, nada, unai ya se pisa, ya tiene miedo Está remotando, unai Cuadruple, cuadruple Ok, fuimos de frente La negra, esta que no se ve en el fondo de la almacena, me traigo ligera Muerte seguro, tío, eso es... Que pasa, tío, cago en tío, manch Hay que largarse por el lado No hacemos nada ¡Nada! ¡No te largas a otro lado! ¡No joder! No puedo volver a caer ahí, ¿eh? ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¡Hotel! El hotel El hotel ¿Hotel Resol París? Nos limpiaron... Sí, sí Hay peña, hay peña, hay peña, hay peña, hay peña, hay peña aquí ¡Contacto! ¡Buu! ¡Buu! Hace como hay que ir de calle contra él, joder Sube, que me cago en tu puta madre ¿Abrieron las puertas y no lootearon? Cae un tipo ahí en ese carrito, ¿eh? Un secreto, ¿eh? Oh Escucha, no hables así que mira que ya bajo por ahí creo que lo fulmino ahora mismo aquí ya mire ¿Qué día pillabas vacas, Remy? El 18 Yo conduzco, vamos ¡Murir, hostia! Sí, el 18 Mi ma... y... y... Y Kike acaba en nada también, ¿eh? Conmigo, Kike, conmigo, por Dios ¿Cuándo acaba, Kike? En... en febrero, joder Febrero, tío No queda nada, ¿eh, tío? No, yo en marzo No sé para qué nos mandan hacer los cursos y ya nos vamos a ir, tío Vamos por el curso A mí sí que no me mandaron Eh, mejor, tío Tienes que ir una semana al marco No, para... para ese es un día solo, para el mío El otro es el más... el más... el más... Me cago en dios ¿A quién cojones fue, chaval? U-A-V avanzado, eh U-A-V avanzado Ah, casa al lado, mirad Sí, casa al lado, por abajo Por todos lados Casa abajo y al lado Estamos rodeados ¿Qué hacéis ahí abajo? No, ¿tienes un cabullo al lado? He encontrado algo de dinero ¿Lo viste? ¿Lo viste? Eh, Ruh Sí, sí, lo digo Tengo miedo a que me suba por las escaleras, tío ¡Vale! ¡Baja para abajo, nada! Que está todo el mundo ahí con Rubén ¡Baja ya! ¡Claro! ¡Puta mierda de armas, tío! ¡Puta mierda de armas! ¡Que si vamos uno a uno! ¡Follan, tío! Rubén ahí estaba solísimo ¡Pero, eh! ¡Pero matadero! ¡Pasa por matadero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Habla, habla, habla Habla